señores esta es la final va a jugar el plátano y el krill y en contra de la güera y el tostado los pronuncie así en el orden este es el krill va a pegarle en la güera y ese fue el tostado señores y ese plátano mira, ese plátano es una barda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 y se los volvió a chingar el plátano eran 7-4 señores y se los volvió a chingar el plátano y se los volvió a chingar el plátano Ah, ya perdió una Seis ocho al parecer señores Muy buena Qué chingón, se la ganó No, no, no No, no, no No manches Vamos Vamos Vuelta 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 Buena cabrón ¡Fástima! Mira el horno Así la puse Buena, buena Ahorita van 11.15 A favor el resto Mira el plátano ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Qué! ¡Ejeje! ¡Ejeje! Pan 17-11 Que buena Igual No llego Van 12-18 señores Van 12-18 señores Van 12-19 señores Van 12-19 señores Van 12-19 señores Se engañó al Krillin, pero ahí está el plátano. Ahora, ¿qué va a hacer? Vamos a ver. ¡Claro! ¡Buen tanto! ¡Buen tanto! ¡Lástima! ¡14.20! ¡Hola baja! ¡Miren cómo presiona el público! ¡Oh, penitas! ¡Ahí va de reversa! ¡Ven! ¡Punto para partidos señores! ¡Punto para partidos señores! ¡Incució el público! ¡Punto para partidos señores! ¡Buen partido! ¡Buen partidos! ¡Buen partido! Gracias.